Y nos vamos ahora a donde Nicolás Paut, que está en el Seminario de Cultura y Economía, tiene novedades a esta hora. Nicolás, ¿cómo te va? Hola, Vero. Durante la mañana les comentaba que en Chile existen aproximadamente un millón cien mil empresas, de las cuales tres de cada diez están relacionadas a la cultura en todas sus expresiones. Y el gobierno quiere aumentar muy fuertemente esa cifra. Precisamente para conversar sobre cómo lo harán, estamos con el ministro del ramo, Luciano Cruzcoque. Ministro, gracias por su tiempo con CNN. Hola, encantado y gracias por dedicar este espacio a la cultura y a la economía de la cultura, que es precisamente el tema del cual trata este seminario internacional, en el cual hemos tenido al ministro Larraín, por una parte el ministro Asciende, y por otra parte importantes invitados como David Trosby, que es un economista de la cultura muy reputado, el ex ministro Yuca Ferreira de Lula da Silva, y John Newbigin o David Parrish, que vienen a contarnos un poco cuál ha sido la experiencia de países desarrollados respecto del camino de las industrias creativas o de las industrias que tienen relación con la cultura, de su aporte a la economía y de cómo fomentarla y cómo hacer de un país como Gran Bretaña, como Nueva Zelanda o como Chile, tal vez, países que están en la órbita de la OECD, países más innovadores, más creativos y con mayor perspectiva de crecimiento sectorial en el ámbito cultural. En ese sentido, el desafío es lograr financiamiento, ministro. Sin duda que el Estado hace su aporte, pero el verdadero objetivo es lograr que la empresa privada se interese en los eventos culturales. ¿Cuál es a su juicio el mecanismo para lograr eso y que, me imagino, va a tratar este seminario y con todas las experiencias internacionales que usted mencionaba? Así es. Bueno, hay varios asuntos que se tratan en este tipo de seminarios. En primer término, en la medida que los países van desarrollándose y van saliendo de la matriz de producción de bienes, de materias primas, como es el caso de Chile, se van produciendo a la vez también más servicios. Es ahí donde las economías creativas entran con mayor potencia. Aquellas economías que dicen relación con la creatividad en países como Corea, como Nueva Zelanda, como Dinamarca, es ahí en donde en el ámbito de la creación, por ejemplo, de videojuegos, de diseño, de la industria de la moda, de arquitectura, sumado a las expresiones ya tradicionales de la cultura, como, qué sé yo, el desarrollo de las artes performativas, como el teatro, como la danza o el patrimonio, es que se producen posibilidades de crecimiento, de emprendimiento, de innovación que son utilizadas para crear nuevo valor en esta misma economía y eso es de lo que estos expertos nos han venido a hablar hoy día. Ahora, respecto del aporte que hacen los privados en cultura, el principal instrumento que nosotros estamos hoy día fomentando es la modificación a la ley de donaciones culturales. Esta modificación va a permitir que hoy día empresas, por ejemplo, que registran pérdidas puedan aportar también al presupuesto, aportar a iniciativas culturales. Aquellos extranjeros que tributan en Chile a través del impuesto adicional también van a poder hacerlo. Aquellos que tributan por el impuesto de herencia también van a poder hacerlo. Y a la vez también estamos sumando a aquellos privados dueños de inmuebles declarados monumento nacional o que se ubican en zonas típicas que hoy día están grabados desde el Estado sobre sus inmuebles privados con el beneficio para poder postular proyectos. Vamos a permitir también que pequeñas empresas con giro cultural cuyos proyectos sean aprobados por el comité puedan postular también para darle un impulso a esa pequeña empresa cultural que está tratando de salir adelante. Y hemos buscado ampliar los beneficios en general porque hoy día el aporte que tienen los privados por medio de la ley de donación a la cultura equivale aproximadamente al 5% del total del aporte que hace el Estado, por tanto, de una participación muy menor. En otros países la participación del Estado con respecto a la participación privada está bastante equiparada. Y en particular también estamos haciendo esfuerzo para que las instituciones culturales tengan una fuente directa de financiamiento del Estado, por una parte, por otra parte puedan levantar recursos propios y por otra también conseguir en el mundo privado equiparar la cancha para que ese mercado difícil donde las empresas culturales salgan a competir también tengan herramientas de buena calidad, buenos instrumentos, en este caso esta ley mejorada, para poder obtener recursos porque principalmente uno de los grandes problemas que tenemos en general en el sector de la cultura tiene que ver con el financiamiento. Un aspecto importante es saber dónde están estas industrias creativas en el área cultural, en su distinto ámbito y de hecho ustedes están elaborando un mapa para saber exactamente dónde están. Así es. Bueno, el mapeo de industrias creativas es un estudio específico que dice relación con la estadística. Uno de los problemas que en general tiene el mundo de la cultura es que no cuenta con estadísticas y de dignas acerca de los distintos sectores. En ese sentido, elaborar un mapeo de industrias creativas permite saber, por ejemplo, cuánto produce el subsector, por ejemplo, del diseño, cuánto produce el subsector del teatro, cuánto aporta la economía, a cuántas personas de empleo, qué cantidad de plata le permite obtener a aquel que se emplea en esa industria y nos permite también saber dónde focalizar los esfuerzos de los recursos públicos que el Estado está poniendo en aquellas áreas. Sin duda que es un aspecto importante. Ministro, la contingencia también manda. El Sindicato de Actores Nacionales está en estos momentos en paro reclamando que las utilidades de los canales, en este caso, también les llegue un porcentaje a ellos. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Yo creo que es muy importante en primer término que se respete la Ley 20.243, que es una ley en el fondo de propiedad intelectual sobre los derechos que tienen los actores a que se les paguen sus repeticiones. Yo creo que ha habido avance en esa materia, aunque tal vez no suficiente. En este momento el asunto está en tribunales, por tanto, es muy difícil para nosotros, como otro poder del Estado, mediar en el conflicto. Sin embargo, lo que hemos buscado es poner un equipo jurídico para buscar un avenimiento entre ambas partes y tengo la impresión de que no estamos tan lejos de que ello se produzca. Por tanto, yo quiero hacer una invitación, tanto a la sociedad de gestión, Chile Actores, como a los canales, a que busquemos lograr un avenimiento que permita que la tarifa hoy día se establezca de manera justa para todos, tanto para los canales de televisión como para los actores que también merecen un legítimo volumento por el trabajo que han realizado en televisión. Mi última pregunta, me he hecho que tengo poco tiempo. ¿Usted es actor? Sí. ¿A su juicio la demanda que ellos tienen es justa? Hay un fondo justo que dice relación con el reconocimiento de la ley 20.243, y que yo creo que eso es muy justo, pero también hay que buscar ponerse de acuerdo entre dos partes acerca de una tarifa. Y hoy día la discusión creo que está entrampada más que nada por la tarifa. Por tanto, espero que lleguen a un avenimiento y salgan adelante. Ministro, le agradezco su tiempo con Sena de Chile y ojalá logren el financiamiento que busca el sector de la cultura. Así es, muchas gracias. Bueno, Verónica, como vemos, distintas formas de financiamiento. Por tanto, también el tema que estábamos tocando recién con el ministro sobre este paro del sindicato de actores nacionales. Todo esto envuelve el tema de la cultura que está tocando acá el seminario de Cultura y Economía en Chile. Bien, gracias Nicolás por toda la información. También al ministro Cruzco, que volvemos contigo en cualquier minuto. Buenas tardes. Buenas tardes.